Fue en las redes sociales donde Sara Maldonado, una de las actrices que tenía una vida más o menos limpia, tranquila, sin escándalos, bueno, lanzó y vomitó todo en sus redes sociales contra su ex ahora, Juan Sebastián Ávila, porque le fue infiel, pero también hubo un aborto de por medio y acusó hasta la nueva amante del novio, hasta drogas hubo en estos textos. Sara Maldonado escandalizó al denunciar en redes sociales que su novio, Juan Sebastián Ávila, la engañó con una mujer a la que insultó llamándola cuatro letras, mientras ella está encerrada por COVID-19. Su desespero fue tan grande que externó su coraje y pidió ayuda para localizar a la tercera en discordia, asegurando que se metió con su pareja por un pase de cocaína. En medio del escándalo salió un hombre a relucir, Andy. Para entonces, la actriz estaba totalmente fuera de control y sus dedos no paraban de postear historias tras historia. Entonces soltó otra bomba. La actriz reveló que a principios de noviembre sufrió un aborto y que tuvo que ingresar a una clínica para ser atendida. Además, publicó esta fotografía donde se le ve bastante afectada en medio de su dolor. Sara estaba enloquecida, pero luego de darse un respiro borró todo de su cuenta y ofreció disculpas asegurando que antes de ser artista es ser humano y que también se sale de sus casillas. Pero eso sí, acusó a su ex y a su empresa de haberla bloqueado, por lo que en público le recalcó que no se vale que la persona a la que le diste todo su amor sea infiel en un momento tan vulnerable. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Qué cuarentena, ¿verdad? Imagínate, ahí nos enteramos de lo más delicado, el aborto. Nos enteramos de que él consume. Y también de la persecución que ella trató de hacerle porque quería el apellido de la persona con la que le fue infiel el novio, pues para crucificarla. Y además tiene COVID, ella, que te metan los cuernos cuando tenés una enfermedad pandémica, qué feo la impotencia. Claro, y que la dejó cuando acababa de suceder lo del aborto. Cosas muy, muy fuertes, pero pues le deseamos que Sara pronto esté todo recuperada y que hables al respecto, porque tú lo publicaste y luego no quieren hablar. Claro. ¿No? Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.